Este es un caso de la vida real. Tuve un hijo a los 14 años. Mi primer hijo lo tuve a los 15. Fue porque me violaron. Más de 16 niñas, adolescentes y mujeres adultas son violadas cada día en Bolivia. Y muchas de ellas quedan embarazadas de su violador. No permitas un embarazo forzado. Hoy en Bolivia, las niñas y mujeres víctimas de violación pueden solicitar que se les interrumpa su embarazo a sola presentación de una copia de la denuncia de la violación. La sentencia 206 del Tribunal Constitucional señala que la mujer puede interrumpir legalmente su embarazo si este es producto de violación. Si has decidido interrumpir tu embarazo, recuerda, cuanto antes acudas al servicio de salud, más seguro será el procedimiento. Denuncia. No te quedes callada. La violación es un delito. Este es un mensaje de IPAS Bolivia.